Una chica solitaria decide conocer a sus familiares muy lejanos, pero pronto terminará arrepintiéndose de su decisión. Así que sin más, ponte cómodo y acompaña a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! Esta historia comienza conociendo a Ivy, la protagonista. Ella es una chica cualquiera que trabaja de camarera y trata de salir adelante como puede. La chica atravesa una dura etapa, ya que recientemente su madre murió, y además literalmente se ha quedado sin nadie. Y la única manera que ha podido sobrellevarlo es gracias a su amiga Grace, quien siempre le pide consejos. Un día, tras el largo trabajo, recibe un kit de ADN que despierta la curiosidad de Eve, por saber si tiene algún pariente lejano o de plano está solita. La chica descubra algo extraño, ya que tiene una familia extensa en Inglaterra. Y así es como conoce a Oliver Alexander, un primo de Eve, quien se pone en contacto con ella al saber que es familia. Porque como dijo Toretto, Oliver le cuenta que la bisabuela de la chica armó un escándalo en la familia cuando tuvo un percance con un color humilde. Y tras contarle esto bastante incómodo, luego invita a Eva a que exista una boda, y esta puede ser una buena oportunidad para que Eve conozca al resto de la familia. Eve acepta porque evidentemente no habría película, y tras viajar en primera clase llega una increíble finca, donde ahí es recibida por Walter DeWine, el señor de la mansión que enseguida pone sus ojos en la chica. Acá también conocemos al mayordomo y una sirviente que se encarga de ayudar a Eve a instalarse en la mansión. De solo entrar a la habitación, le llama a zombie ante sus magas diciéndole, tiene una casa que flipas, pero. Esa misma noche, Abby vuelve a coincidir con Walter quien le vuelve a pedir disculpas si el mayordomo ha sido grosero. Luego, ambos se despiden y se le corre. Y aquí comienzan las cosas extrañas. La chica a lo lejos ve a alguien a su modelo de Tony tras regresar a la mansión, observa como el mayordomo le da órdenes a las sirvientas, para que se pongan a limpiar en mitad de la noche. Así es como una de ellas entra a la biblioteca, una zona cerrada con llave. Al entrar escucha una presencia, pero antes de poder hacer algo ya está con San Pedro. También otras dos criadas que son mandadas por vino a la bodega, acaban muriendo por la presencia extraña. Al día siguiente, Eve conoce al resto de la familia, y la chica se siente lo más agradecida por el recibimiento. Pero cuando regresa a su habitación, ve a Walter que le ha hecho un regalo. Es un vestido precioso para la chica, para que lo luzca en la ceremonia. Todavía era perfecto previo a la boda, pero ha llegado algo extraño, porque ella ni siquiera ha conocido a los novios. Y es ahí cuando Eve conoce a la dama noador llamada Victoria y Lucy. Las dos son completamente diferentes, ya que Victoria es seca, y en cuanto a Eve y Lucy son todo lo contrario. Ellas son bastante amables, e invitan incluso a Eve a un bañario, en el que Victoria deja bastante claro que está celosa por la relación que Eve está teniendo con Walter. Tras dicho encuentro en la fiesta con las chicas, Walter aparece de la nada, y se la lleva con él y en un lugar más discreto para bailar a solas con ella. Poco a poco, la magia surca en el romanticismo entre los dos, y la chica acaba dejándose llevar, sin embargo, claramente es porque está guapo, o sea que no lo intentes en casa, bro. Pero a pesar de que el amor lo puede todo, la alegría le dura muy poco, ya que una noche, mientras no puede dormir, de todo lo extraño que está pasando, decide salir de su habitación, e ir sigilosamente a la biblioteca. Ya solo de entrar, comienza a oler un olor extraño como a sangre. Pero si esto ya no se pudiera volver más raro, entre los papeles que busca, encuentra algo que la deja completamente congelada. Y es que Eve se da cuenta, que Walter de alguna manera la ha estado espiando, desde mucho antes de que la conociera. En otras palabras, no fue ninguna casualidad que le dieran el kit, y tampoco que su famoso primo la contactara. Eve enfadada decida regresar a la habitación, para empacar sus cosas, e irse a su casita. Pero Walter entra en ese momento, y le ruega que se quede, ya que todo esto es un malentendido. Pues escuda diciendo, que al no ser una familia tan conocida, mandó a sus hombres para que la investigaran, porque no pueden dejar entrar a su casa, así como así, a cualquier persona. Y luego de minutos de relleno, sucede algo increíble. Y es que es tan increíble, que Walter tiene el poder de convencimiento, que no solo la calma con sus palabras, sino también la seduce. Y esa noche hacen el amor. Y ese es el primer hombre mentiroso que conozco, pues en medio de la euforia, él se levante, y entre broma, le dice que se casaría con ella. Eve le dice que está loco, porque sería imposible, porque se acaban de conocer. Pero Walter sorriendo la mira, y le dice que podría sorprenderla por la mañana. Y a la mañana siguiente, podemos comprobar que los hombres no mienten. Pues tal y como lo dijo en la noche, en realidad sí se iban a casar. Y la ceremonia que estaban preparando todo este tiempo, era para que Walter recibiera a su tercer esposa, y adivinen quién es. Sí, nuestra protagonista. Y es ahí donde nuestra prota se da cuenta dónde se ha metido. Walter le dice que hay tres principales familias, y cada uno le ha dado una esposa. Una de ellas es Lucy, y la otra Victoria. Y Eve fue entregada por la familia Alexander, o sea, la familia de su primo, bro. Pues nos cuentan que la bisabula de la chica, Emeline Alexander, prefirió irse con Diosito, porque ya no ha soportado a la familia, y tampoco quería casarse con Walter. Pronto, Eve se da cuenta del por qué lo hizo, y es que las sirvientas que han contratado, simplemente son sacrificios, para la ceremonia que se lleva a cabo. Y mientras todos beben la sangre de las sirvientas, revelan que todos ahí son vampiros. También que cada una de las familias, le entregan una esposa, por la simple razón de tener protección, prosperidad y poder. Victoria ya lleva 500 años, casada con Walter, mientras que Lucy lleva 100 años. Y la boda, la que le han invitado para conocer a la familia, en realidad es su propia boda. Eve al entrarse de esto, quiere escapar, pero tras el shock, decide encerrarla en un ataúd. A la mañana siguiente, la sirvienta que la recibió, decide liberarla, mientras le dice que corra lo más rápido que pueda, toma un avión y regresa a su ciudad, para buscar ayuda. Eve sin pensarlo, corre más rápido que el rayo McQueen, y logra escapar momentáneamente. Y mientras se esconde, descubre que la persona que la ayudó, también la han mandado con Yusito. Al estar presente, decide correr hacia la puerta, y encerrar al mayordomo. Y mientras corre, afortunadamente encuentra un pueblo, de una pareja de ancianos que la ayudan. Ella estaba más tranquila, pero los ancianos la delatan con Walter. Poco después, Eve se da cuenta que no quieren ayudarla, ya que los ancianos eran sirvientes fieles de Walter, hace algunos años. Intenta escapar rápidamente, pero finalmente es noqueada y atrapada. Cuando Eve despierta, está al lado de una sirviente, y delante de ella está Walter. Él le dice que no puede escapar, ya que él es el mismo Trácula. Lo que no sabía, es que a Walter le gustan las patas, y vemos que comienza a morderle. Y tanto fue el impacto de Eve, que pierde el conocimiento. Cuando logra recuperar el conocimiento, nuevamente se da cuenta que tiene un velo de novia, y ya está camino hacia el altar. Y sorprendentemente, en lugar de Eve hacer un escándalo, decide aceptar ser su esposa, y chupar la sangre de Walter. Al hacer esto, provoca que Eve se convierte poco a poco en un vampiro, saliéndole largos colmillos, y también unas uñas muy puntiagudas. Lo que ellos no saben, es que ella es la protagonista, y tiene el poder del guión. Por lo que en medio del ritual, provoca un fuego en medio de la sala, y en medio de una distracción, agarra una estaca, y se la entierra a Walter. Inmediatamente sale corriendo, pero Victoria no se queda atrás, y comienza a atacarla. Victoria, con más experiencia en su poder, estaba a punto de matarla. Justamente en ese momento, llega Lucy para rescatarla, y la empuja hacia una estaca. Pero ambas terminan siendo atravesadas, y desaparecen. En ese momento, llega el mayordomo, para poder tratar de detener a Eve. Pero ahora que Eve es un vampiro, el mayordomo no es nada. Una vez que se deshace de él, sale corriendo, pero se encuentra a Walter en medio del camino. Gracias a la estaca que la ha enterrado, Eve ha envejecido demasiados años, y basta con cortarle un brazo, y luego tirarlo al fuego, para por fin deshacerse de Walter. Toda la mansión se prende llamas, mientras que Eve sale victoriosa. Luego de estos acontecimientos, al llegar a la ciudad, convence a Grace de todo lo que había pasado, y las dos persiguen a Alexander, quien la ha metido en todo esto. Espero que te haya gustado muchísimo el resumen, y no te recomiendo para nada esta película, pensaba que era como la boda sangrienta, pero una decepción. Así que sin más, nos vemos. Bye.